A través del oficio 643-2015, la Municipalidad Provincial de Trujillo pone fin a las discrepancias suscitadas entre los alcaldes de Moche Roger Quispe y del Centro Poblado Las Delicias José Rojas por el recaudo de arbitrios e impuesto predial. El documento firmado por la gerente de asesoría jurídica Silvia González concluye que Moche no tiene facultades para cuestionar la ordenanza municipal 023-2013 y le da la potestad al municipio de Las Delicias para seguir realizando el cobro. Se le consultó a la Municipalidad Provincial mis atribuciones sobre la ordenanza y esta es la respuesta que tengo dando conclusiones que dicen que la Municipalidad Distrital de Moche no tiene competencias y que debe respetar esta ordenanza. El oficio también precisa que el municipio de Moche de seguir realizando el cobro de arbitrios estaría usurpando funciones. Sostiene que en su artículo 200 la Constitución Política del Perú le otorga a las ordenanzas municipales el rango de ley y que esta tiene que respetarse y cumplirse. De lo contrario sugiere plantear una denuncia penal contra el alcalde de Moche Roger Quispe. Pero lo primero que tengo que hacer acá es notificar nuevamente a la Municipalidad Provincial, o sea, presentar nuevamente mi denuncia a la Provincial. En caso de que no proceda ya el señor insista, mejor dicho, en querer hacer reclamos que no tienen fundamentos, entonces yo me veré obligado a hacer una denuncia penal contra este señor. José Rojas está dispuesto a olvidar las rencillas y pidió a su homólogo Roger Quispe a trabajar de la mano por el bien de la población. El buen, digamos, trabajo de la Municipalidad Distrital, del Centro Poblado de La Delicias, señor alcalde, trabajemos. No vengamos a discutir, señor alcalde. Vamos a trabajar porque el perjudicado acá es nuestra población. Vecinos de La Delicias, acá está el documento que me avala, avala nuestro trabajo, así que están abiertas las puertas de renta de la Municipalidad La Delicias. Sobre el particular, Roger Quispe aún no se ha pronunciado.